Horóscopo de Libra para hoy, miércoles, 8 de marzo de 2023. Hay un retraso por un trabajo pero no debes preocuparte Libra, las cosas llegan a su tiempo. Aprovecha la buena racha que atraviesas para ir de compras con tranquilidad. Puedes firmar un documento muy beneficioso para ti en los próximos días. Aprovecha ahora para comprarte un coche o hacer cambios en el que tienes. No te aburrirás en el aspecto del amor, los astros te deparan sorpresas. Pon más atención en tu relación o te terminarás aburriendo mucho, no lo dejes. Tendrás encuentros familiares muy entrañables y significativos, lo pasarás bien. Te encuentras bien y con ganas de hacer muchas cosas nuevas, no te detengas. Vas a encontrarte muy bien tanto física como mentalmente, disfruta el momento. Pasas por un periodo muy dinámico y de muy buena salud. No vas a parar. No dejes que tu vida se reduzca a las responsabilidades, tómate un descanso. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente. Discríbete. ¡Gracias por ver el video!